¿Qué onda? Como pueden ver aquí ya tengo quitada la llanta, esto es porque estamos haciendo un trabajo aparte del que vamos a hacer y también retiré esta pequeña cubierta que va en la parte de aquí, esto para poder tener más espacio y poder entrar a esta área ya que la compresora del aire en este Detroit se encuentra en la parte de aquí detrás del chasis como pueden ver está nuestra parte que vamos a trabajar y una vez ubicada vamos a comenzar a hacer espacio como puedes ver todas estas mangueras están agarradas con corbatas o zip ties como les digas vamos a retirarlas todas y a tratar de abrir aquí un espacio de esta manera para poder trabajar un poco más cómodo en nuestro kit lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra punta Thor y un ratchet de un cuarto para tener un poco más de espacio y vamos a retirar los dos tornillos que sostienen nuestra tapa el tornillo de atrás va a ser un poco más difícil de retirar pero se puede retirar solamente con esto vamos a continuar quitando la tapa para poder sacar los componentes internos como puedes ver es demasiado sencillo los puedes sacar ya sea con la mano o apoyándote de algunas pinzas hay que sacar las tres cosas es un empaque un resorte y un cilindro no te preocupes por estas partes ya que no las vamos a volver a utilizar todo esto viene en el kit por último vamos a sacar esta pequeña copa apoyándonos de un desarmador plano como puedes ver viene un poco a presión por las ligas que tiene a la orilla aquí yo la estoy tratando de sacar completa con los desarmadores para que logres ver en el vídeo pero una vez que haya sacado la presión de arriba la puedes sacar simplemente con la mano ya he retirado todo a mí me gusta darle una pequeña sopleteada a esta parte de aquí antes de instalar estas piezas que ya tenemos las viejas y las nuevas hay que ponerle sus ligas a esta parte de aquí que es como una copa así le digo yo una vez que le hayas puesto las ligas y su grasa vamos a colocarla la vamos a poner de esta manera y con los dedos o con un desarmador la vamos a empujar hasta que tope lo siguiente es ir colocando parte por parte justo como la retiramos nuevamente vamos a colocarlas aquí tenemos el resorte después vamos a colocar el pequeño cilindro después vamos a colocar el empaque aquí lo estaba poniendo al revés pero ya después lo gire una vez que hemos colocado todo esto vamos a colocar la tapa y los dos tornillos solamente con la mano para finalizar solamente apretamos esos dos tornillos y listo tenemos ya instalado nuestro kit y bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo hasta la próxima gracias